¿Qué es Luis Rodríguez Morales? Mi nombre es Luis Rodríguez Morales, originalmente soy diseñador, tengo mi doctorado en Historia y Teoría del Diseño. Dentro de mis líneas de investigación, la línea de investigación que yo sigo, básicamente tiene dos vertientes. Una tiene que ver con lo que es estrictamente la teoría y otra tiene que ver con lo que es la metodología. Dentro de la metodología he publicado un par de libros sobre metodología de proyectos, metodología de diseño, de cómo llevar a cabo desde el planteamiento de una problemática hasta la solución y las características de esta solución. Por el lado de la teoría, una de las cosas que a mí verdaderamente me interesa y me apasiona y trabajo es sobre el cambio en el que estamos viviendo, el cambio paradigmático. Veníamos de una era en que creíamos que ya habíamos llegado, todo era estable, y me refiero al inicio de la segunda mitad del siglo XX, y después esto se nos destruye, cae, y empiezan a surgir una serie de manifestaciones que son las que eventualmente nos llevan a nuestra situación actual. Una situación actual en la que se demanda, yo incluso planteo que muchas veces el lenguaje no nos ayuda, se plantean una serie de nuevas necesidades interdisciplinarias, transdisciplinarias, la conexión entre distintos tipos de conocimientos, etc. Entonces, por lo tanto, el planteamiento de esta situación que algunos llaman crítica, pero bueno, para mí es simple y sencillamente una nueva dimensión del conocimiento y de la aplicación del conocimiento, pues se une con lo que es el trabajo sobre los métodos. Creo que los métodos son la herramienta que nos permite, una de las herramientas, no la única, pero bueno, una de las herramientas que nos permite entender y actuar dentro de esta cambiante situación, ¿no? Y tratar de establecer de esta manera algunas bases para un futuro lleno de incertidumbre, incierto, pero ciertamente lleno de posibilidades y de una increíble cantidad de problemas, pero de soluciones que a la fecha no nos imaginamos.